Hola buenas, hoy vengo con un vídeo breve debido a que necesito comentaros así una cosilla en plan rápido y es que hoy publiqué un vídeo en el canal de Motor, resulta que tenía un comentario en el medio de los 15 minutos tenía un comentario breve de unos segundos hacia una empresa y al parecer, bueno, resulta que ya había buscado información sobre este tema antes de grabar el vídeo pero como no había encontrado nada, pues decidí hacer el comentario por daros un ejemplo pero al parecer, hoy lo publiqué y llevaba con esa mala sensación que se tiene cuando se publica algo y ya llevaba con una mala sensación todo el día y resulta que me puse a buscar ahora información después de estar hablando con Lara sobre este tema y la palabra difamación, si buscáis la palabra difamación es una palabra terrible para las personas que somos públicas o las personas no tan públicas porque me he estado informando sobre que las personas que tienen más de tres amigos pueden llegar a tener un problema con la palabra difamación os voy a leer la definición porque a mí me parece increíble que existe este tipo de cosas en nuestro día a día en el código penal vigente, es decir, esto lo busqué en un montón de sitios y lo he contrastado en el código penal vigente se dice el que ante varias personas reunidas o separadas pero de manera que pueda difundirse la noticia atribuye a una persona o empresa un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con 30 a 120 días de multa parece ser que no se puede dar información sobre una mala experiencia que se tiene con cualquier empresa o persona y esto me afecta a mí que al parecer tras buscar todo esto me he dado cuenta de que ya soy una persona pública debido a que las personas que tienen más de 5.000 personas a las que puede llegar una noticia ya son personas públicas, no me convence demasiado eso pero como ya soy una persona pública no puedo daros información sobre ciertas empresas o no puedo deciros noticias o experiencias que haya tenido con empresas pero no solo a personas públicas como yo sino a personas privadas también es decir, también he encontrado algún caso de algunas personas que tenían un Facebook normal con familiares y amigos y han hecho crítica esa noticia se ha difundido y la empresa ha cargado sobre esa persona así que yo os recomiendo encarecidamente que si tenéis un problema que no lo difundáis al parecer eso es lo que quiere este estado esta sociedad en la que vivimos en la que no se puede difundir información negativa sobre una persona o sobre una empresa es una aclaración que os tengo que hacer debido a que ya os digo, publiqué esta tarde un vídeo y ahora mismo son las la una menos cuarto de la mañana y tengo que ponerme a reeditar el vídeo y mañana a primera hora ponerme a subirlo como una bestia para republicarlo otra vez en el canal sin que pueda afectar ese vídeo a perder, a que se lo pierdan varias personas pero bueno, os pido un favor los que hayáis visto el vídeo y los que hayáis leído o escuchado la palabra de la empresa no lo comentéis porque me podéis meter en un problema y tampoco quiero que entrar en problemas en más de los que tengo entonces hacer caso omiso de ello pero este vídeo es una aclaración para todas esas personas que quieran reprimirse o denunciar una acción o comentar una acción de algo que les ha pasado que tengan conocimiento de que les puede pasar algo porque la verdad es que de todo YouTube que veo de toda la información que recibo y que leo y que escucho nunca había escuchado la palabra difamación es decir, la puedes escuchar pero la palabra difamación como texto legal la verdad es que nunca lo había leído a pesar de haber estudiado ciertos temas de derecho y me pareció curioso e interesante poder comentároslo a todos así que nada una aclaración quien ponga la palabra de la empresa en algún comentario siento deciros que lo voy a eliminar no porque yo lo vaya a censurar sino porque yo puedo tener un problema y tampoco es cuestión de eso así que una vez más si la sabéis por favor no la comentéis lo dicho no voy a decirlo de si le dais a me gusta o comentéis o compartís porque me parece absurdo así que nada solo os deseo una buena noche un saludo un saludo ¡Gracias!